Ahora con el estreno de la película Priscila, basada en la vida real de Priscila Presley, la esposa del rey del rock and roll Elvis Presley, me parece una muy buena oportunidad para hablar sobre su relación, la más perturbadora de Hollywood que yo tengo conocimiento. Como un hombre de 24 años, dueño del mundo prácticamente por todo el éxito y dinero que tenía, enamoró a un adolescente de 14, la alejó de sus padres y la moldeó detalle a detalle en lo que él consideraba la mujer perfecta, como si fuera un objeto o una muñeca y desapareció completamente cualquier rasgo de la personalidad y autonomía de ella que hasta da miedo. A su vez Elvis estaba obsesionado con las chicas vírgenes y una vez que Priscila se convirtió en madre y era por supuesto la señal más evidente de que ya no estaba intacta como a él le gustaba, a él dejó de interesarle y nunca más la volvió a tocar. Muy egoísta. Desde siempre a Elvis le atrayeron las adolescentes y se debía a que tenía muchos problemas para relacionarse con mujeres de su edad porque tenía una reputación de mamas boy, del niñote. Y es que sí, la relación que tenía con su madre Gladys ya era un apego muy fuerte, nada saludable. Él decía que su mamá es y siempre será la mujer número uno en su vida y era a ella a quien le dedicaba todos sus logros. Imagínense, toda su vida ellos se comunicaban como el lenguaje de bebé, así de ¡Ay, mi chiquito, la papita, quiere agüita, mi niño! Una cosa así, pero obviamente en inglés. Y también tenían claves como frases infantiles que solamente ellos dos entendían. O sea, nunca lo dejó de tratar como un bebé. Hasta dormían juntos en la misma cama hasta que Elvis fue adolescente y siempre lo sobreprotegió de una forma exagerada. Él no podía alejarse de su vista ni un momento, ni tampoco le daba permiso para salir con otros niños o jóvenes de su vecindario a jugar y convivir con ellos. Así que Elvis nunca tuvo amigos, ni siquiera en la escuela. Y cuando se proponía conquistar a una chica, era rechazado inmediatamente. Y es que sí, a las mujeres no nos gustan los hombres así como el niñote de mamá. Pero un adolescente, años menor que él, no se daría cuenta de eso tan fácilmente. Sería más sencillo enamorarla. Y por eso le empezaron a traer las adolescentes. Su primer novia fue cuando él tenía 18 y ella 15. Y después estuvo con una chica de 17 cuando él tenía 21. Pero justo antes de conocer a Priscila y ya con muchísima fama, éxito y dinero, su madre fallece de una enfermedad cardíaca a sus 42 años, lo cual dejó a Elvis completamente devastado. Él tenía 23 años en ese momento, con muy poca experiencia tanto con las mujeres como con el mundo en general. Elvis y Priscila Poco después, Elvis Presley fue enviado a Alemania por su servicio militar. Y ahí es donde conoce a Priscila, una chica tímida, muy muy hermosa, pero a pesar de ser tan bonita, ella no se consideraba así. Tenía muy baja autoestima porque, gracias al trabajo de su padrastro, que era militar y la razón por la que estaban en Alemania, tenían que mudarse constantemente entre ciudades, estados y países. Y ella entraba a la escuela cuando ya estaban comenzados los ciclos escolares. Y le era muy difícil hacer amigos. Los niños, por lo regular, la rechazaban. Se conocen por medio de otro militar, Curry Grant, quien conocía tanto al padrastro de Priscila como a Elvis. Y él la invita a la casa de Elvis, a pesar de ser 10 años menor que él. Al parecer, Curry le buscaba jovencitas a Elvis para animarlo, cosa que se repetiría a lo largo de su vida. Y Elvis, a pesar de todo el dinero, fama y que se la vivían fans afuera de su casa ahí en Alemania para siquiera verlo por la ventana, él era un hombre muy solo. Además de estar lidiando con la pérdida de su madre, también lidiaba con que su papá ya tenía a otra mujer. Y a él le molestaba mucho cómo había sido posible que la reemplazara tan rápido. No quería a su madrastra. Obviamente, Priscila sabía perfectamente quién era Elvis. Y es que estamos hablando de 1959, cuando Elvis estaba por todos lados. Era la sensación de todas las mujeres con ese atractivo físico tan grande que tenía, su voz y, por supuesto, su forma de bailar y mover las caderas. Y hasta se había unido a un club de fans de Elvis Presley mientras estaba en Estados Unidos. Cuando Priscila le pide permiso a sus padres para ir a la cena que la habían invitado a la casa de Elvis, sus padres no creyeron que fuera buena idea, tanto por la diferencia de edad como porque a su mamá en realidad no le agradaba mucho Elvis como artista, porque decía que era una mala influencia para las adolescentes de la época. Y vaya que tenía razón que era una mala influencia para su hija. Después de mucho insistir y con algunas condiciones, sus padres le dan permiso de que vaya a conocer a Elvis. Y él, desde que la ve, se siente muy atraído hacia ella, no solamente por su belleza física y edad, sino también porque le recuerda a su madre. Super red flag. Elvis hace todo lo posible por seguirla viendo, hasta va personalmente a la casa del padre para pedirle permiso y le garantiza que va a cuidar de ella, que solamente quiere sentirse acompañado ya que está muy lejos de casa. Ante esta petición, los padres de Priscila, igual no muy convencidos, accedieron a que se vieran, pero con la condición de que ella no podía bajar de calificaciones en la escuela y se veían bastante seguido. Elvis siempre le decía lo perfectamente que ella encajaba en su tipo de mujer ideal y Priscila se obsesionó completamente con la idea de Elvis, hasta buscaba verse mayor para estar con él y que no se notara la diferencia de edad. Elvis se convirtió en todo su mundo, la escuela no importaba, de hecho hasta se dormía en las clases porque como lo veía en las noches durante el día que iba a la escuela, estaba súper cansada y aunque Priscila sabía que Elvis le era infiel, ella prefería no preguntar ni pensar en eso ni tampoco en el momento que se tendrían que despedir porque Elvis tenía que regresar a Estados Unidos. El temido momento llegó y una noche antes Priscila le pide que consumen su amor, pero él se negó. Le dijo que ese iba a ser un momento muy especial y que tenían que esperar, que ella era aún muy joven, pero eso sí, le dijo que le prometiera que ella iba a estar completamente intacta para la siguiente vez que se vieran y ella por supuesto accedió, no concebía la idea de conocer a nadie más que reemplazara a Elvis. Cuando Elvis se fue, Priscila se obsesionó aún más con él, leía y escuchaba cualquier noticia que venía de Estados Unidos por el miedo de que la reemplazara por alguna mujer famosa, así que le escribía cartas todos los días que él nunca respondía, pero sí la llamaba de vez en cuando, muy regularmente, Priscila nunca sabía, podían pasar tres semanas o tres días y por eso se la llevaba pegada al teléfono día y noche, dormía a un lado de él para no perder ese gran momento. Reencuentro Fue hasta el verano de 1962, dos años después de que se vieron por última vez, cuando Elvis la invita a visitarlo a su mansión Graceland en Memphis, Tennessee, y su papá se puso como loco, no quería darle permiso. Pero Elvis igual le insiste y le promete que va a cumplir todas sus condiciones. Pagarle el boleto en primera clase redondo, que fuera un viaje de solamente dos semanas ni un minuto más, que Priscila tendría que escribirles cartas a sus padres a diario y que siempre tendría que haber un chaperón entre ellos. Y así fue, Priscila iba muy ilusionada, pero a la vez muy nerviosa de ya no gustarle a Elvis, porque ya tenía 16 años y había subido 5 libras, así que se sentía igual fea, pero a Elvis no le importó, le dio muchísimo gusto verla. A pesar de la condición de los papás, que no les importó para nada, ellos durmieron juntos esa noche y Priscila esperaba que pasara algo entre ellos, pero Elvis de nuevo le dijo que no, que la quería mantener intacta. Sí había tocamientos y demás, pero antes de ese momento él se alejaba. La llevó de paseo a Las Vegas, le dijo que dejara cartas escritas para sus papás por todos los días que no estarían y que los empleados las mandarían cada día a los padres para que no se dieran cuenta. Estando en Las Vegas la llevó a comprar ropa, entraron a una tienda y él escogió lo que a él le gustaba y después le dijo, de estas que escogí aquí, solo de estas, tú escoge lo que más te guste. Eran vestidos elegantes y glamurosos que resaltaban mucho su figura y su belleza, pero no eran tan apropiados como para una chica de 16 años. Ese mismo día contrata a un estilista y le dice igual específicamente lo que tenía que hacerle, que le pintara el cabello de negro como él lo tenía para verse igual y de hecho también era el color de cabello de su mamá, que le hiciera un peinado como muy encrespado y con volumen aquí arriba, que la estilista se pasó dos horas peinándola de esa forma y que le hiciera un maquillaje muy cargado, con mucha máscara de pestañas y delineador negro. Pasó automáticamente de verse de 16 a más de 20. En ese tiempo, él le mostró sus nuevas canciones y le preguntó si le gustaban, a lo que ella contestó que no estaban mal, pero que extrañaba esas canciones con las que él empezó así todas rocanroleras y él se puso como loco. Te pregunté si te gustaban, no tus opiniones y hasta golpeó la pared con el puño del coraje que sentía y es que Elvis odiaba cualquier tipo de crítica por muy constructiva o bien intencionada que fuera. Obviamente Priscila se asustó muchísimo y entendió ese dicho tan feo de calladita te ves más bonita y esto era otra cosa que Elvis le debía a su madre. Ella con tal de sobreprotegerlo filtraba todas las críticas, revistas, periódicos, programas de radio que eran negativo, aunque sea en lo más mínimo, ella solamente le mostraba a su hijo esas reseñas y comentarios que lo adulaban. Así que por eso él tuvo muchos problemas a lo largo de su carrera y de su vida para poder crecer, mejorar y escuchar este tipo de opinión. Llegó el momento de despedirse, Priscila le ruega que la deje quedarse, que ya no la mande con sus papás, que ella se quiere quedar a vivir con él, que ya no quiere estar separados, pero él le dice que no, que tiene que regresar con su familia y que mejor se verían la próxima Navidad. Todo el vuelo Priscila se regresó llorando y cuando ve a sus padres en el aeropuerto, los padres se super asustan. O sea, sí estaba feliz de verla, pero la ven toda cambiada con otro tipo de ropa, un peinado que le dijeron por qué traes ese peinado como de panal de abeja y un maquillaje súper cargado y encima de todo corrido por todo lo que estuvo llorando. Su mamá le ruega que no se vaya para Navidad, que la pase con ella, con sus hermanitos, con su papá, pero ella no quiso. Fue a ver a Elvis una vez más. Vida Juntos Después Elvis quiso que Priscila se fuera a estudiar la high school a Memphis, donde él vivía y la mamá de Priscila lloró tanto cuando ella le pidió este permiso porque sentía que perdía a su hija y esta vez para siempre. ¿Por qué a mi hija? ¿Por qué a ti? Si él puede tener a la mujer que quiera, ¿por qué tienes que ser tú? A Priscila no le importaba ver a su mamá llorar, pero de hecho ni ella sabía por qué Elvis la quería a ella. Además de las razones ya mencionadas de que Elvis la quería porque se parece a su mamá, por lo bella que era y lo joven que estaba, también la quería porque a diferencia de otras mujeres con las que estaba, o sea, que la engañaba, pero que no las veía como nada más, era que Priscila no buscaba una carrera en Hollywood ni ser famosa como todas con las que sí se relacionaba. Elvis sabía que él era el mundo de Priscila y eso le encantaba porque quería a una mujer que estuviera disponible para el 24-7. Los papás de Priscila, al ver que no se podía hacer nada ante el empeño tan enfermizo de su hija, terminaron accediendo con la condición de que sí tendría que graduarse de la high school y también que viviría no en la casa de Elvis, sino en la casa del papá y la esposa. Pero esto no terminó pasando. Priscila desde el día 1 dormía y vivía en la recámara de Elvis. De hecho, una vez que ellos fueron a visitarla más adelante, ella hizo toda la farsa de que movía sus cosas al otro lugar para que no se dieran cuenta. Los padres no se lo creyeron mucho y es que ellos tenían la esperanza de que Elvis se casara con ella. Pensaban que si se casaban, su hija no sufriría y estaban muy equivocados. Y uno podría juzgarlos de se deslumbraron por el dinero, se nota que nomás vieron que era una artista y le vendieron a su hija y demás, pues según lo que cuenta Priscila en su libro que de hecho leí para hacer este video, Elvis en mí, los padres no eran así. Ellos sufrieron mucho por todo esto y si su hija no se hubiera empeñado así, hubieran podido evitarlo. Estando en Memphis, Priscila quería hacer algo más además de la escuela, así que consiguió un trabajo como modelo y se lo compartió súper emocionada a Elvis, quien se molestó muchísimo y le dijo, o tu trabajo de modelo o yo. Renunció el día siguiente. A veces Priscila se sentía sola, extrañaba a sus papás, se sentía triste y cuando se lo compartía a Elvis, él súper distraído, ni le ponía atención, se dedicaba a hablar de sí mismo, que ella entendió que tenía que dedicarse a ser perfecta, sonreír aunque se sintiera triste, hacerse el maquillaje como a él le gustaba y vestirse también. Si Priscila en alguna ocasión se ponía algo que él no aprobaba, la regresaba. Vete a cambiar eso. Igual si el maquillaje no iba como él quería, vete a poner más máscara de pestañas o más delineador, más sombra. En una ocasión Priscila se cansó de llevar el pelo largo, así que se lo cortó sin pedirle permiso y Elvis se puso como loco. ¿Cómo te atreves a cortarte el pelo? A los hombres nos gustan las mujeres con el cabello largo, nunca lo vuelvas a hacer. También para perfeccionarla, la entrenó de cómo debía caminar, la puso a caminar por horas con unos libros en la cabeza para que tuviera la posición que él quería. E iba tan lejos que cuando Priscila hacía algún gesto con su rostro, donde arrugaba la ceja, la frente, alguna parte, él le pasaba la mano así para suavizar la zona y que no le quedara marcada esa arruga. Y le decía, ya no hagas así. Priscila todo esto lo tomaba con amor de, ay es que le importo tanto y por eso me pone a hacer todas estas cosas. Él era, como les digo, el centro de su vida. Dice en el libro que ella lo consideraba como su papá, su amante, su jefe y su dios. Hasta llegó a consumir sustancias que él le daba para mantenerse despierta en la escuela porque tenía que seguir sacando calificaciones, pero como él quería que estuviera con él durante las noches porque él vivía de noche y dormía de día, pues ella tenía que tomar estas pastillas para poder estar en la escuela y no dormirse de todo el cansancio. En el sentido íntimo, las cosas seguían igual. A pesar de estar durmiendo juntos, a Priscila le molestaba que no más no se consumaba su relación, pero como sabía que no podía quejarse, se limitaba a aparentar que todo estaba bien, a sonreír y a complacerlo de otras formas que él le había enseñado. Grababa en películas caseras, subidas de tono, donde hacían las fantasías de él. Ella se vestía como una chica colegiala y él se vestía como el maestro que la enamoraba y le quitaba todo. Priscila, como les digo, vivía para complacerlo. Se portaba también como su mamá, lo cual a Elvis, por supuesto, le encantaba. Le cortaba el filete de carne en pedacitos, como para un bebé prácticamente, como lo trataba su mamá, para que así le fuera más fácil comerlo. Y si le daba tragos a su copa y ya se le bajaba, inmediatamente ella se la llenaba. Y era súper exigente. Si por algo no estaba bien cocida la carne o así, él se enojaba y gritaba y le decía que era su responsabilidad el revisar que todo estuviera perfectamente hecho antes de ponerlo en su mesa. Ella vivía en una burbuja, no tenía ni una amiga y mucho menos amigos. Si alguno de los empleados varones se atrevía a saludarla, Elvis amenazaba con despedirlo. Pero eso sí, él seguía de coqueto hasta la hacía sentir en competencia con otras fans que iban a visitarlo, con amoríos allá en Los Ángeles mientras grababa películas. Y hasta dónde llegaba la desvalorización que tenía Priscila por sí misma que ella pensaba con desvivirse, entre comillas, ya saben que las palabras y eso, así tomando algo. Y la ilusionaba el hecho de que cuando Elvis la encontrara, ahí sí iba a darse cuenta lo que ella valía e iba a pedirle perdón a él llorando sobre su cuerpo. Si Priscila se atrevía a reclamarle lo más mínimo sobre estas infidelidades, él se molestaba y le decía, eres muy exigente, lo mejor es que te vayas a visitar a tus padres por algún tiempo. Sabía cómo manipularla porque Priscila, aunque extrañaba a sus padres y ya estaban de regreso en Estados Unidos, no concebía la idea de alejarse ni un solo día de ahí del lado de Elvis, porque sentía que si lo hacía, otra mujer se lo iba a quitar. Matrimonio En la Navidad de 1966, cuando Elvis tenía 31 y Priscila 21, él por fin le propone matrimonio. Y sí fue propone porque no le hizo ninguna pregunta. Le dijo, nos vamos a casar y le entregó un anillo de diamantes. Imagínense la felicidad, entre comillas, que sintió Priscila en ese momento. Sintió que todo había valido la pena, que había ganado este tan maravilloso partido. Y por fin se lo compartió a sus papás, quien por supuesto se pusieron muy contentos y se tranquilizaron de que, bueno, mi hija no va a sufrir. La noche de bodas, como Priscila tanto lo había soñado, por fin se consuma la relación. Elvis no quiso que tomara pastillas anticonceptivas, así que al muy poco tiempo Priscila resulta embarazada. Una noticia que fue muy agridulce para ella, porque por fin que ya era la esposa, que ya se estaba llevando a cabo la relación como ella la quería. Llega esto que, pues, iba a hacer que las cosas se enfriaran. Esto, por supuesto, visto bajo su percepción. Pero Elvis sí se puso contento inicialmente con que iba a ser papá, pero con el tiempo fue cambiando de opinión al ver que su esposa iba cambiando y hasta le sugirió que se deshicieran de ese problemita, entre comillas. Pero le dijo, es tu decisión. Como que no quiso tomar responsabilidad como el niñote que era. Pero Priscila no tuvo corazón para hacer esto. Lo que sí hizo fue proponerse seguir siendo la esposa perfecta, tal y como quería Elvis que fuera. Recordó que en algunas ocasiones Elvis hacía comentarios como que las mujeres utilizábamos el embarazo y la maternidad como pretexto para vernos todas gordas y feas. Comentarios súper insensibles, pero Priscila le quería demostrar a Elvis que ella no era de este tipo de mujeres. Así que se restringió muchísimo con los alimentos. Solamente comía una comida al día y los demás momentos cuando le daba hambre solamente comía manzanas, a pesar de que el doctor le había pedido que comiera muchos lácteos por el calcio que iba a ser muy bueno tanto para ella como para el bebé. Eso no importaba, importaba más verse delgada. Subió solamente 7 kilos durante los 9 meses de embarazo, cuando lo que se espera es que se suban 12 kilos. Y ella presumía de que nunca necesitó comprar ropa de maternidad. Pues sí, pues no le creció casi nada la panza, no subió de peso. Pero estos intentos de perfección no funcionan con hombres así. De hecho, es un caso perdido en sí mismo buscar la perfección. Elvis, cuando tenía 7 meses de embarazo, Priscila le pide un tiempo, que se siente muy confundido y lo mejor es que se vaya. Imagínense cómo se sintió Priscila ante esto. O sea, él era su dios, era su todo. Y ahora embarazada le pedía esto. Al parecer, Elvis se arrepintió de esto porque al siguiente día ni uno ni otro volvió a sacar esa conversación, como que la metieron en un cajón. Y eso también está muy mal porque no existe comunicación en una pareja, no se habla de los miedos, inseguridades de cómo se siente uno y el otro. Nació la bebé Lisa Marie Presley en 1968, que en paz descanse de hecho porque acaba de morir este año por una complicación de su cirugía bariátrica. Y después de su nacimiento, a Elvis se le acabó el enamoramiento por Priscila. Para él ya había perdido el encanto, pasaron dos meses y no la tocaba. Ella desesperada por volver a relacionarse de esta forma con su esposo y él le decía, no, tienes que esperar. Como que todavía no estás lista, pues, por el posparto. Pero así la dejó esperando. Se puede decir que nunca más tuvieron intimidad. Priscila, desesperada por recuperar a su esposo, recurría a lo único que sabía, la perfección para complacerlo. E hizo de todo. Se metió a clases de francés porque sabía que a él le gustaba el idioma, a clases de flamenco porque sabía que él era un aficionado, a clases de ballet porque sabía que le gustaba el cuerpo de las bailarinas. Estaba tan obsesionada con buscar esta perfección que hasta se olvidó de su hija. Su hija tenía una nana y la niña consideraba que la nana era su mamá de lo que nunca veía su mamá. Así que cuando Priscila la cargaba, la niña lloraba. Y ni hablar de Elvis. Le tenía muchísimo miedo. Quien, por supuesto, era un padre también muy, muy desinteresado. Divorcio. Otra cosa que también estudió Priscila con tal de complacer a Elvis fue Artes Marciales, ya que a él le encantaba el karate. Pero nunca se imaginaría Elvis que estas clases serían la razón de su separación, ya que en esas clases conoció a unos amigos, especialmente al instructor, donde se dio cuenta la realidad que era tener una vida normal allá afuera. Su grupo de amigos no la juzgaban por sus opiniones, no se sentía forzada a reírse de chistes a los que no le encontraban la gracia, no tenía que disculparse a cada momento y sobre todo la hacían sentir aceptada por ella misma. Así que se fue dando cuenta de esto, dejó de maquillarse y vestirse como a Elvis le gustaba y comenzó una relación con su instructor de karate. Elvis comenzó a sospechar de esto, así que una noche abusó de ella, o sea, en su intento de controlarla, de ser su dueño y todo eso. Priscila le pidió el divorcio el siguiente día y él se mostró muy confundido de cómo es posible si tienes todo lo que una mujer puede soñar en el mundo y de hecho yo pienso todo lo contrario, cómo es posible que haya aguantado tanto, 14 años. Elvis en su cabeza al tratarla como muñeca era algo bueno para ella. Tenía que estar feliz y agradecida, pero estaba súper confundido. Lo único que lograba era deshumanizarla y entiendo que se puedan tratar así a las cosas, tu casa, tu carro, con condiciones y todo eso, pero nunca a una persona. Y no dudo que muchos de los que están viendo esto conozcan de alguna historia similar a esta donde las mujeres eran tratadas como un objeto. A mí personalmente me hace recordar a la dinámica entre mis abuelos maternos. Mi abuela era tratada como una sirvienta, no tenía derecho a decir nada y mucho menos quejarse, nunca fueron consideradas sus necesidades ni emocionales ni de ningún aspecto y estoy segura que si existe un cielo, una gloria, ahí está mi abuela porque de plano, ¿cómo aguantó? Y todavía mi abuelo tenía el cinismo de decirse que estaba muy enamorado de ella, que era lo mejor que le había pasado y cuánto la amaba. El día del divorcio ante el juez, Elvis ya tenía otra novia, 20 años menor que él. Mantuvieron una relación cordial por su hija, pero cuatro años después, las adicciones y depresiones de Elvis le cobraron factura. Falleció a sus 42 años, la misma edad en la que murió su mamá. Y de hecho, Elvis decía que no quería vivir más de lo que había vivido su madre. Priscila comenta en su libro que también ve a Elvis como una víctima, una víctima de la sobreprotección de su mamá que lo incapacitó completamente para desarrollarse como un adulto en el mundo y también víctima de la fama que lo encerraron en esta burbuja en la que desde muy joven no tuvo una forma de madurar y siempre fue víctima de personas que solamente lo veían como una máquina de hacer dinero, donde tampoco se tomaba muy en cuenta su opinión y la música que él quería crear y lo llevaban a que trabajara más allá de sus límites. Personalmente, desde siempre me ha gustado la música de Elvis. Me parece todo un ícono, pero desde que me enteré de esta historia les confieso que no puedo ver ni fotos ni videos de él porque me hace recordar cómo fue con Priscila y también con otras adolescentes que lo que hace es que se me revuelve el estómago. Priscila quedó soltera a sus 28 años, hoy tiene 78 y nunca se volvió a casar. Sí tuvo otras relaciones y hasta tuvo un hijo más, pero no fue muy afortunada en el amor después de Elvis y dice que su muerte le enseñó que en cualquier momento podemos dejar de existir y lo mejor es disfrutar de la vida. No he visto la película esta, la del 2023. Cuéntenme si ya la vieron. Quiero ir a verla. Espero que no haya romantizado nada de esta historia que en realidad es una pesadilla y estas cosas no deberían de suceder. Sigue sucediendo y espero que mientras difundamos la voz sucedan cada vez menos como lo que hablamos en este video, la relación de Paulina Florencia, cómo desde sus 14 años comenzó a estar con un hombre mayor. Muchas gracias a Sofía Gargiulo por ser parte de los miembros del canal. Gracias Sofía por todo tu apoyo. Gracias al resto de miembros y a todos ustedes que cualquier forma que quieran o puedan apoyar a este canal cuenta y cuenta muchísimo. Déjenme sus comentarios y nos vemos muy pronto en uno próximo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!